Cuando intentaba cruzar una avenida, una mujer murió tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la colonia Quinto Centenario, en el municipio de Escobedo. El accidente vial que cobró la vida de la mujer ocurrió en la avenida Acueducto y Mar Mediterráneo, hasta donde acudieron las unidades de emergencia. Sin embargo, a su llegada, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien no fue identificada, pero se dijo tendría entre 35 a 40 años de edad. Según el informe, la víctima intentaba cruzar la avenida cuando fue embestida por un vehículo que se dio a la fuga. Al lugar acudieron elementos de la policía y tránsito del municipio, quienes tomaron el parte del accidente, así como los agentes de servicios periciales, los cuales levantaron la indagatoria de los hechos.